El amor se ríe de mí Fingí encontrarte de casualidad Había entrenado con habilidad el discurso La frase perfecta para decir No me salió una palabra cuando te vi Hubo una tarde de otro verano Estabas hermosa y yo estaba animado Para llamarte y por fin invitarte a salir Me dijiste que era tu amigo y confiabas en mí Creo tener la certeza es una cuestión de destreza Aunque use la imaginación Aunque le haga una canción El amor se ríe de mí El amor me tiene de hijo Se ríe de mí El amor me tiene de hijo No es para mí Pasó el colegio, la universidad Siempre lidiando con mi austeridad de palabra Y elocuencia en el decir Se me ocurre la frase perfecta Una vez que me fui Volví a encontrarte unos años después Vos tan hermosa y yo acá me ves Me dijiste que siempre gustaste de mí No me salió una palabra y me fui Creo tener la certeza Es una cuestión de destreza Es una cuestión de destreza Aunque use la imaginación Aunque le haga una canción El amor se ríe de mí El amor me tiene de hijo Se ríe de mí Y el amor me tiene de hijo No sé decir la verdad Y tampoco sé mentir El amor se ríe de mí Hola ¿Qué hacen, loca? Hola, mis fans Aplaudan por lo menos Che, no, así no se puede Así no se puede